Buenos días a todos, feliz Día de Reyes, este día tan bonito, sobre todo para los que tienen pequeños en la casa. Bueno, afrontamos un 2023 con la primera piedra de toque, con un equipo en un gran estado de forma como es Coruña, una pista que históricamente se nos ha dado muy complicada y ante un grandísimo equipo. Bueno, el equipo ha trabajado muy bien, viene siendo constante en los últimos meses. Es verdad que las nuevas incorporaciones suponen que tienes que llevar un ritmo distinto, pero en líneas generales el equipo ha trabajado con una gran predisposición, como cada día, y con muchas ganas de darle un giro en este 2023 a lo que está siendo nuestra temporada. La semana ha transcurrido de esa línea, intentando incorporar especialmente a Kenny, intentando incorporar a Costa, intentando que todo el mundo se sienta partícipe a pesar de los cambios que hay. Y bueno, creo que es un grupo humano que se les puede poner pocos peros en cuanto a su trabajo. Y vamos a Coruña, como bien digo, es un equipo que igual empieza a ser repetitivo, pero es que cada equipo que viene a la competición es un equipo candidato A. Candidato a meterse claramente en los play-offs, candidato a pelear por ser el que asciende directo, candidato por pelear para jugar la Final Four. Bueno, creo que la de Boro es esto, ¿no? Muchos candidatos para pocos premios, pero muy importantes. Y Coruña es uno de ellos. Coruña es un equipo que, con muchos jugadores nuevos, con entrenadores nuevos, pues va intentando encajar sus piezas, intentando encontrar su línea de juego. Y un equipo, obviamente, muy potente en la competición en cuanto a su composición, tanto física como de capacidades y talento, ¿no? Bueno, Coruña tiene más que una columna vertebral, un equipo con muchas posiciones muy bien cubiertas, con dos bases internacionales, con la manija de Filipovic, que obviamente es un grandísimo director. Y, aparte, con un nivel de intensidad defensiva importante, jugadores con una capacidad de notar como Alex Font, archiconocido Javi Vega y un físico impresionante como es Diagné, ¿no? Bueno, como digo, es un equipo con muchos argumentos en las dos partes del campo. Un equipo que, sin duda, hay que estar al 200% durante los 40 minutos para poder optar a competir con ellos para ganar, ¿no? Y eso es lo que vamos a intentar. Vamos con la mayor de las ilusiones. Espero que, una vez más que el 2023, sí que estos propósitos que tenemos, seamos capaces de conseguirlos. Y, como digo, con mucha ilusión de ver a un Cáceres, que obviamente es renovado. Espero que quede muchas alegrías. ¿Alguna pregunta? Sí, yo. ¿Los Reyes no vamos a venir fuerte? ¿Los Reyes? Es que todavía no he llegado a casa, entonces… Sí, sí. El club ya hace un par de semanas, tres diría yo, que tuvimos una reunión y estamos volcados plenamente por ayudar a salir a la situación en la que estamos. Eso es un indicativo claro de lo que se preocupa por la situación en la que está. Y hemos conseguido dos incorporaciones como la de Kenny y la de Costa, que nos dan algo que creo que no estábamos encontrando, ¿no? Creo que va a ser esa capacidad de liderazgo en momentos complicados, ese saber a quién tienes para poder tener confianza, para poder afrontar situaciones difíciles como la que estamos viviendo. Y creo que han estado muy bien, ¿no? Si me permite dar las gracias, por supuesto, a Cáspar, ¿no? La verdad es que ha sido un momento muy complicado, muy duro, una decisión muy difícil. Porque cuando trabajas con alguien como él, que lo da absolutamente todo, que nunca tiene una mala cara, siempre un buen gesto, entendiendo cada situación y entendiendo cómo ha entendido la situación en la que estábamos, pues la verdad es que es una situación muy difícil. No quería dejar de decirlo y darle las gracias por todo lo que ha hecho a mí por nosotros y desearle lo mejor. Tomando un poquito lo de la rueda de prensa anterior, te voy a hacer una pregunta, porque Grecia estaba más cerca de lo que, aunque sé que no me vas a responder, ¿habrá más movimiento? Sí, he de decirte que cuando me dijiste eso prácticamente había habido una conversación y prácticamente estaba…, vamos, yo lo descarté, de hecho. O sea, no…, el modus operandi en este sentido ha sido, mira, tenemos esta, esta, estas posibilidades. Yo dije, sí a esta, sí a esta, no a esta, sí a esta, sí a esta… Y a partir de ahí no me quiero…, o sea, quiero centrarme en ganar a estudiantes, quiero centrarme en competir como estábamos compitiendo y así fue mi modus operandi. Y es cierto que estaba…, bueno, yo lo daba descartado. Pero bueno, él ha tenido mucho interés en venir y aquí está, o sea, es la realidad. Pero te aseguro que no te mentís nada, no soy de mentir. Intento a veces no decir cosas, pero mentir no va mucho conmigo. ¿Y si habrá más movimiento? No es fácil. Yo lo dije ayer, yo creo que al club no tenemos que apretarlo ni forzarlo tanto porque hay que hacer las cosas bien, con sentido. Seguimos mirando el mercado por si hay algo a nivel interior que realmente nos pueda ayudar a lo que tenemos y eso es muy claro. Yo creo que el trabajo, especialmente de nuestros dos interiores, Baidas y Juno, es excepcional y no tengo ninguna duda de ello, pero evidentemente siempre hay que seguir mirando. Si encontramos algo que realmente creamos que nos va a ayudar a mejorar esto, intentaremos hacerlo. Bueno, pero si no, no vamos a hipotecar al club más por esta situación. Creo que estos dos fichajes son de muchísima calidad, demuestran muy mucho la ambición del club por salir de esta situación y tenemos que estar contentos por ello. ¿Alguna pregunta más? Sí. ¿Hay alguna salida más que esté contentando? Bueno, por lo pronto no. Ahora estamos con estos dos jugadores, vamos a ver la situación de toda la plantilla. También hay que ver el sentir del jugador porque hay que centrarse en este partido de Coluña y es lo que hemos hecho, de verdad. Que pueda salir algún jugador más, nosotros ahora tenemos 12 jugadores en plantilla. No es normal, pero los 12 no van a jugar, eso es evidente. Entonces, queremos estudiarlo todo bien. Ha salido Kaspar, creo que ha salido en muy buenas condiciones, tanto por un lado como por otro y ahora tendremos que ver si lo que tenemos, pues no podemos afrontar lo que queda con 12 jugadores y ver qué jugador realmente es el que puede o no puede seguir con nosotros. Si viene un jugador más probablemente tengamos que hacer esa salida, pero vamos a ver. Yo ahora cuento con todos los que están sanos, digamos hagámoslo así, y pienso en el domingo. El lunes ya será otra cosa. Te quería preguntar un momento sobre Costa. ¿Si le ves jugando de cuatro abiertos o que juega de una… Sí, a ver. Costa lleva ya varios años haciendo esas dos posiciones, ¿no? Costa lleva varios años jugando al tres y jugando al cuatro. Venezuela, por ejemplo, hizo las dos posiciones. Vamos a buscar estructuras en las que tengamos a dos cuatros en pista y podamos tratar de confundir un poco al rival en quién es el cuatro realmente, ¿no? Pero Costa, un jugador de dos metros que puede jugar perfectamente al cuatro en esta liga. En principio nosotros lo hemos fichado para jugar al tres con esa variable, ¿no? Un poco como hemos hecho con Carlos, ¿no? Que juega al tres y al cuatro, ¿no? Pero sí, sí, puede hacer el cuatro. Es una posición que además él en espacios cortos puede ser un jugador muy letal. ¿La buena? ¿Físicamente qué te ha marido lo que ha hecho? Pues sorprendentemente lo puede parecer muy bien. Creo que ya teníamos información, ¿no? Que es un portento físico. Ha venido en un estado de forma excepcional, o sea, increíble. Y Costa es un jugador que se cuida muchísimo. Muchísimo. Bueno, esta mañana, después del reconocimiento médico, se ha ido al gimnasio y ha hecho la sesión completa. Que nosotros teníamos un poco de reticencias, porque bueno, hay que tener cuidado y ha hecho la sesión completa. Kenny ayer hizo doble sesión y hoy es la tercera, en 24 horas. Y yo le he visto mejor hoy que ayer por la mañana que ayer por la tarde. O sea, no han venido muy bien. Ahora, el ritmo competitivo no lo tienen. Eso es lógico. Es costar un poquito más, pero a Kenny lo va a coger rápido. Porque además se ve en su juego que rápidamente se va a adaptar a lo que necesita el modelo. Es que K3 quiere baloncesto. ¡Vecti negros unidos son K3! ¡Vecti negros unidos son K3! ¡Vecti negros unidos son K3!